Baby, 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 yeah, yeah, la criatura, baby, baby Tómame, despacio, trápame, hasta que quieras conmigo Llévame a loco de mí, acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío, me acercaré todo, todo Con tus figuras que me abataban, con esa curva que me mata, na, na Con la mirada que me mata, na, na Y unas señas que me arataban Con tus figuras que me mata, na, na Con esa curva que me mata, na, na Con la mirada que me mata, na, na Y unas señas que me arataban Báilame, hielo, en m Más siembra esta boca, rétebre, bobe ese cuerpo, arrótame con tus buenas, sienteme Báilame, Iñé, Iñé con un besito, bójame Con esa entura, gozaré Con esa swing, abrázate Lucho con una victoria, un vacío morena Otra gol de Messi, tú eres perdonera Sigue contigo porque yo con tu gemela Pero quiero una beca y que sea de Venezuela Con ella siempre tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que es joven, se es como las Pahamas Así que descanse, tú eres mi hermosa, puta cara Vení, báilame, vení, yo soy tuyo, baila, besame La noche ya tiene que tocarme Porque tú te voy a ir a la carne Con tus figuras que me atacan, atacan Con esa curva que me mata, mata Con la mirada que me traga, atacan Y unas ganas que me relatan Báilame, Iñé, Iñé con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siéntame Báilame, Iñé, Iñé conmés y con mojame Con el cintura, con Saré Con esa espina, atrápame Háblame, y haz lo que tú quieras Pero primero a volver a con tu carrera Se ve que te preguntas, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Bailando candela Y con cigonera Si ahí te puesta que te vas poniendo el boom, boom, boom Con tus figuras que me ataca, ataca Con esas cubas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan, oh Con tus figuras que me ataca, ataca Con esas cubas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan, oh Bailame, yeh, yeh, yeh Con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Bailame, yeh, yeh Y en un besito, bójame Porque tú la gozame Con ese swing, abrádame Bailame, yeh, yeh Rápido no sé Con sufrad Rápido no sé La gozame